Y Gladiator se lo ha pensado todavía de sobremanera y nos sorprende entonces con un Yakiro, es offlane, ¿qué offlane? ¿Puch medio? Interesante, ¿no? Los picks. Quinn, es sniper medio, Puch carry entonces y el offlaner va a ser ace con el Yakiro. Ok, mira, pero Tofu repite el plato con el pick de Hoodwing, le gana obviamente en el trade, van a terminar jalando al Rubik en demasiado, se aprende la primera sangre a nada de llegar. Se sale con la suya, Voxy, casi no la cuenta, mira que igual va a terminar perdiendo la vida, un golpecito más y esto podría ser todo, la primera sangre llega para el equipo de Liquid. Así es el Fairflot, va a ser para esa y ojo nuevamente Tofu va a buscar por ahí a Voxy, el Spinweb con el Bushwag, Tofu se va a llevar el kill y al menos la respuesta sea por parte de GameLadiators, uno a uno. Le lanzamos el Silicon Bola, habrá fútbol también bastante cerca, un golpe más y esto podría terminar siendo el final para él, el fuego fílico y echamos a correr Tofu al borde de la muerte. No lo alcanza por ahora Voxy, no puede ver, no tiene scurry, la telequinesis lo mata para atrás, al final lo va a terminar acabando prácticamente, el Puch va a llegar dentro de algún instante y creo que podríamos tener kill aquí de mano de Dirac, ¡ay! No le termina saliendo el hook, ¿a dónde apuntabas mi hermano? Estaba frente a ti, de arriba Insania, de verdad me está tan incómodo este constante spam del decay le da, de verdad. Mucha tranquilidad en el trade de daño y Celery tampoco le puede poner un dedo encima, algo más de regeneración pero cuidadito con Tofu se regenera con las sticks, igual Voxy se va a terminar llevando la racha, un K sólido. Para el equipo de Liquid dirá que eso va a plantar sobre Sai, empezamos a lastimar, lanzaba por aquí ese hookshot, fateful y lo castigamos también, recordemos que había utilizado un asalto hacia arriba, sí, lo va a terminar viendo Celery, lo marcamos, está sentenciado a muerte nada más, el Exmar de Spot, el Torrent, lo traemos nuevamente, el Living Armor que le permite crecer en cuanto a algo de HP pero le dejamos el kill a mi que... Fácil, sencillo, rotación perfecta, en medio que el Sniper continúa con los right clicks, aunque vamos a ver obviamente este Kunka de seguro a terminar defendiendo esta zona del mapa. Va a comenzar a castigar, ojo, el Thompson, vieron a Dirac, el telequinesis para atrás, el castigo para el hard carry, comienza el TP por parte de la escuadra de Gaminadators, va a llegar Queen, el Charrel, mientras que ahora los Spadling comienzan a castigar, la tumba también hace daño, mientras que ahora Insania piensa castigar con el DK, Sai retrocede, activa también por ahí, y bueno, se va a escapar porque Queen no contaba con el Ascinate, Insania nuevamente a la carga, activa el DK, Soul Reap, pero aguanta este Sniper, el X-Mart Spot con el Torrente, el castigo para Tofu, va a ser el kill para Insania en la parte inferior. Agarramos a Celery, X-Mart Spot, lanzamos de todo, también el barco, lo vamos a terminar salvando, no, jalamos una arañita, nada más, y todo el equipo de Liquid se concentra en la zona de medio, una tumba muy bien posicionada, recontra ofensiva, cae la torre y con esto 3K de ventaja para el equipo de Liquid. Sí, buena ejecución, aprovecha el exorcismo, aprovecha también los Spadlings de Sai, y el equipo de Liquid va a ir por una Blade, no interesante, ojo, abajo, el castigo para Insania, perfecto, el dismember con el hook, y por ahí, Diraccio se va a llevar un kill con la primera carga del Flesh. Así que, concentramos en tratar de matar a Diraccio, no, nos vamos con todo, con el Ansiable Hanger, va a llegar Tofu por aquí, no se pueden acercar, va a terminar colocando la tumba, y resiste todo, ahí ya, ahí se va a terminar teletransportando, de momento Diraccio. Ahí en el Smart Spot también, agarramos a Tofu por, chismoso por estar en medio de la pelea, nos deshacemos de él, por meterse, el Puch es el que se va a ausentar de esta pelea, creo que lo saben muy bien, no, Puch se va a terminar juntando, ojito con ese hook, viene el uso del gancho, no, va a terminar siendo efectivo, no, sí va a terminar siendo efectivo, aguantamos algo el asedio por ahí, le damos algo de vida a Insania, pero Sniper está mejor posicionado, llega por aquí también quien, era Voxi que queda un poquito mal parado, le lanzamos la macro pira, Nisha tiene que echar para atrás por ahora, agarramos mal parado, Celery, el Yankiro podría estar en un mal posicionamiento, el Smart Spot, y el barquito que se la va a terminar juntando en toda la cara, Voxi estaba prácticamente en coma, se muere el arbolito también, intercambiamos un core, por, obviamente, un core, un support, por, un support, nada más, se acomoda Queen, sí, que el Niper no le incomode tanto, básicamente, no, en la pelea, que no sea tan fácil hacerle algo de focus, ojito a Diraccio, lo intentaba por aquí, saluda a Mike, al Witchblade, lanzamiento de algo de daño, Diraccio, retrocede automáticamente, ojito que ahí podría quedar mal parado, Telequinesis, robamos el Dual Breath, recuerda que el Icepad termina siendo brutal, nos concentramos otra vez en el dragón de dos cabezas, le impacta con todo aquí, activa la Blade, no le puede terminar haciendo focus, se muere, este Yankiro, robamos Surf Shooter también, perfecto, la decisión de manos de este Rubik, doble baja para Mike, y Nisha empieza la persecución por ahora, Celery también, se va a terminar escapando, no hay a donde correr, lo tardan al arbolito, Queen empieza a replegarse, la va a alcanzar, Nisha no lo ve, empezamos un poquito a Celery con esa Witchblade, el Syphon en toda la cara, viene el silencio, y el Dual Breath, ese rango brutal también, gran robo de manos de nuestro compañero Rubik, otro kill más, se lo termina llevando Mike, solo está funcionando como una especie de support de contragolpe, no porque lo está haciendo mal como Corsi, no porque el héroe, de verdad, solo puede tener estas contestaciones, y lo fácil que termina siendo para ellos, terminar tomando la kill, Dual Breath por aquí, no robamos nada más, la tumba que va a terminar siendo destruida, Queen tiene que echarse para atrás, y que lo intentará, todavía no hay como condicionar, y si agarramos aquí a la del Prophet, pudo haber sido una muy buena oportunidad, el Torrent, le va por los aires, alguien más, qué lindo juego por parte de Nisha, agarramos al 3 Protector, y no aguanta nada, Diracchio, qué lindo, Tidal Wave del Polaco, presionamos medio, y hacer su siguiente transición, para mí hacer algo de daño no estaría nada mal, porque el push de Liquid es lo único que nos llama la atención, tienes un buen push obviamente con el exorcismo de Perfect, pero de ahí te quedas un poquito por detrás, cae Celery, otra vez lo termina entalando al arbolito, le vamos salvando aquí a este zombie, sí, el Dayen aguanta una barbaridad, pero por fin el hook lo va a terminar acabando, Queen, lo que no está tan bien parado por ahora, pero Yachiro está al borde de la derrota prácticamente, está Dead Prophet, mientras tanto podemos agarrar al Polaco abajo, aunque se acaba de ir la inmortalidad, deben saber que está medio solo, activa la BKB, y se va a lanzar de cara el Polaco, va a terminar llegándose por aquí, Tofu está tratando de repregarse, el Torrent lo agarra por aquí, ahí, Tidal Wave, ahí X-Bar de Spot, ahí todo, vamos a agarrar, activa la Blade Melt, viene impactando el barco, tenemos demasiada resistencia por ahora, ahí se estén demasiados aprietos, agarramos al arañita, y Queen empieza a golpear, matamos a Kier, matamos a Yachiro, aguanta bien Sai, Queen está atrás, sigue golpeando tranquilamente, pero escapamos del rap de misión, igual agarramos al enano, ahora lo presionamos, lo matamos, acabamos con la vida de una más, son tres bajas por ahora, Dirac está solo contra el mundo, recibe todo el castigo, la arañita sigue con vida, sigue pataleando por ahí, igual nos la llevamos, pero triple baja para Mike, creo que ya hay a Eganin por parte de Dirac, nos lanzaremos sobre él, y se está mal parado, ahí BKB, Queen también tiene que echar por atrás la greba del guardián, regeneramos algo, y otra vez agarramos a Dirac, y la Blamel, y Queen no puede pegarle a nadie, la persecución es una realidad, Queen está muy mal parado, el chatito quiere golpear, pero la prole de la Bruce Mother hace todo el trabajo, mandamos con el Tidal Wave, por atrás a Dirac, se derrite todo el mundo, The Gaming Gladiator con el X-Marder Spot, agarramos a Tofu, buen daño del Tidal Wave, Finzani le puede terminar clavando, el DK se salva a Tofu, pero mira como ha logrado resolver de tan excelente manera este tercer mapa, aún nos falta todavía, como mencionaba, que se acabe, pero la estadística no miente, y es el equipo de Liquid el que tiene la mayor probabilidad de victoria en este punto. Así es, ojo, se va a meter con todo por ahí, Mike, el castigo para Queen, aguanta demasiado, el Tidal Wave, por parte justamente de Nisha, el castigo para este Jackino de Ace, va a perder la vida, y es el Double Kill para Mike, en la parte miente, y van a castigar ahora en la parte inferior, la escuadra de Liquid. De valor neto en 25 minutos, es una paliza con todas las letras, Mike se mete hasta el fondo, no le importa nada a Iceport para poder frenarlo en seco, pero se lo robamos por ahí, no, tenemos dual bread nada más, ¿dónde está Queen? No puede pegarle a prácticamente nadie, la trampita y un Tidal Wave, mal posicionamos al Puro de Puch que regresará con el Vaiba, golpeamos a Celery, este se salva por poco nada más, y ahora ponemos énfasis a tumbar lo que queda de Barracas, doble Vaiba, regresamos otra vez al campo de batalla, y no de la talla, el pobre de Queen no tiene ni cómo posicionarse, Mike está solo contra el mundo, no, solo con todo el equipo, respaldándolo, no se ha acabado aquí, igual tenemos hundiendo a este pobre Puch, ahora por fin nos deshacemos de esta Death Prophet, pero han tenido que forzar tres Vaibaks y Mega Creep prácticamente los chicos de Gladictors, se llevaron al Kunka, se llevaron a la Death Prophet por fin, pero igual, ¿a qué costo? Maverick las caras, ojo eh, hay un smoke de ambas escuadras, mi estimado Maverick, porque el equipo de Game Miradictos quiere defender su Guarraca, perdón, su última torre en la parte mid, se va a meter con todo y el castigo para Queen, va a perder la vida, en manos de Zay, nuevamente Celery con el level round, pierde el top y da la forma de la vida, van al castigo con el hook, nuevamente, Diracchio, perfecto el salen de Mike, se va a meter hacia la fuente, no le importa nada, va a caer Tofu junto con Celery, y el equipo de Game Miradictos va a perder esta tercera partida, el hook, no impacta en contra de Insania, mientras que ahora el equipo regresa nuevamente Tofu a la pelea, quiere buscar, quiere impactar, Tofu con esa blindaga, mientras que la trilogía se va a traer perfecto, va a caer por parte de Diracchio, ya cumplió ese ítem, son nueve segundos, tratará de aguantar Diracchio, va a caer Insania, justamente en manos de Diracchio, y es el kill para él, el hard carry que se quiere poner el equipo al hombro, lamentablemente, está atento Zay, con el speed snare, es un double kill para Zay, y es el Gigi cantado por parte de la escuadra de Game Miradictos, se mete hasta la fuente, minuto 30, 39 a 9, el marcador va a ganar Liquid 2 a 1, y el equipo de Game Miradictos se queda con las ganas de llevarse la victoria, mi estimado Maverick. Voy a respetar en el cierre de la jornada, 2 a 1, sigue invicto por ahora, sigue siendo el equipo más dominante del DPC de Europa.